Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en este segundo DLC de Dead of the Wild Llevo una racha muy buena, me estoy haciéndolo ahora todo de golpe Pero bueno, hoy ya no voy a poder grabar más Así que nada, estos días habréis tenido bastantes capítulos, tres concretamente, este creo que va a ser el cuarto Y, nada, lo he dicho, lo que digo siempre, vamos a hacerlo lo más rápido posible Pero que se vea bien todo y que nos enteremos, sobre todo, que es lo que a mí me interesa, que es descubrir este contenido nuevo, ¿no? Como quien dice Y con vosotros, si no lo habéis visto ya, frena las llamas, vale Vale, pues las freno ¿De qué manera? Bueno, es cosa mía A ver, si supuestamente tengo el traje sinifugo No me, o sea Ajá Pum Vale No sé, no sé qué he hecho ahí No sé qué he hecho ahí Ah, vale Vale Pero es lo que digo, o sea Yo puedo Puedo pasar directamente con esto O sea Eh, ¿Hola? ¿En serio? ¿En serio? Me lo estás diciendo en serio El cofre es que hasta ha pasado de él, tío Vale, aquí ya igual se complica un poco más la cosa, ¿no? Porque eso, esto No, tampoco A ver, voy a utilizar el giroscopio este Pero porque me gustan, ¿eh? No por otra cosa A ver Ponte No, no Es así Así como estaba Cuesta arriba Pues nada El tiempo O sea El tiempo que haya estado el desarrollador haciendo esto Pues es un tiempo Pues que ha podido estar en su casa Pues no sé Tomándose un zumo de naranja Porque trabajar, ¿para qué? ¿Has dedicado un tiempo en poner cosas, tío? ¿Y no te has dado cuenta de que Si tengo Es que a ver Si te has pasado el juego Que la mayoría de gente Cuando compra esto en diciembre Eh La gente Ya se ha pasado el juego Para pasarte el juego No sé si es obligatorio Pero es muy recomendable Comprarte todo el traje ignífugo De Logoron Madre mía Esto es una cagada, ¿eh? Esto es una cagada muy grande La que han hecho aquí No pensar El fuego Lo que tiene que hacer es Aunque sea en este caso Aunque sea un fuego de otro color, tío Lo pones de otro color Y que no deje O sea, que al juego le da igual Que tengas el traje puesto Es una cagada muy grande La que van a hacer aquí, ¿eh? Con este santuario Me siento estafado Bueno, con los tres en general Porque las tres pruebas Han sido una mierda ¿De Daru? Bueno, no sé No sé, no sé Pues vale Pues bueno, pues es lo que Como me lo tienes puesto Pues así me lo voy a tragar ¿Qué le voy a hacer? Ay Aquí Vale, bestia divina Barrudania Venga, vamos a ello Eh, ¿dónde está Niel aquí? Bueno, da igual, ¿no? No tengo que esperar Ay Con acercarme un poco ya vale Venga, va Que Daruk me gusta No me gustan mucho los gorón Tengo que decirlo Pero lo que es Daruk Me cae bien Eh Ya que os atrevís Ah, bueno Me tengo que cargar Me tengo que cargar al jefe ahora Sí, sí Siempre se me olvida Vale, siempre No, ahí me lo quita Pero no os confié Aunque se trate de un mundo ilusorio Os hará falta una enorme determinación Por no lo que te diga Chaos de puerta al sótano Este tío Este tío que hace jugando a videojuegos Si no sabe A ver Los tiempos de carga No siguen aquí Bueno, no Ojo Lo dije el otro día Bueno Hace media hora para mí Pero bueno Os enseñé esto de aquí Es que está muy chulo Tío, está muy guapo Parece un Un reloj de estos de Ojo ¿Qué hora es? Las doce y media Vale, me dan el machacarrocas La ropa ignifuga ¿Y qué más? A ver Venga, va ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? El machacarrocas solo Un arco con cinco flechas de hielo La madre que los trajo Y comida No me des esto solo, tío Vale Tengo que esquivar ahí Porque si no Vamos a esquivar No Corre, corre, corre Ahí Este también recuerdo Que fue de los más fáciles también Pero a ver Aquí la cosa Tiene que estar en Mierda Ahí me ha dado Me ha dado, me ha dado Cuando me da Hay que decirlo Me ha dado Mierda Vale A darnos de comer Porque lo estoy dejando Es que el machacarrocas, tío Es demasiado Es muy lento Vale, voy a utilizar alguna A ver, cuidado Ahí Ostras Ahí Ala En todo el ojo Y ahora pues nada Cuando le quede Poco más de la mitad de la vida Pues le utilizaremos Lo de Urbosa Vale Se impregna en llamas Está como mucho más musculado ¿No? O sea, no recordaba así tan Tan chachi A ver Ah, que no tengo Revali Vale, bien, genial Vale Aquí la Supernova está rara ¿Cuánto le queda a Revali Para recuperarse? Un minuto y cinco Vale ¿Qué? Voy a esperar, eh Ahí va Buah, encima Urbosa solo tengo uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? No La fecha de hielo Hoy no le hace nada Vale Pues nada Ah, vale Jo, ya sé lo que tengo que hacer ahí, tío Le tengo que lanzar una Una bomba O sea, es muy Zelda eso, eh ¿Dónde está? Ahí Bueno, creo Que lo tengo que lanzar A ver Sí Fuera Ala Ahí Ahora le hago esto Con lo de Urbosa Buah, mira, 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 mira Mira cómo va a caer, eh Ala Qué fácil es, tío Qué fácil Ya me ha resultado fácil En esto, eh Hasta en el modo de difícil Cuando me lo pasé en modo difícil Me pareció demasiado fácil Este jefe Quitará mucho Pero luego no tiene nada de defensa Nada Ala Desángrate O no sé Lo que quieras Lo que sea eso Agur Mirad lo que me han regalado también En navidades Que no lo voy a decir al final Un super felpudo De Zelda Qué guay Esto es mi hermana Que es la única que se le puede ocurrir esto O sea, está guay el felpudo Es un felpudo Además es que es duro Está muy chulo Lo tengo aquí Hasta que me vaya de casa Lo voy a tener aquí debajo de la mesa Parece que aunque Nuestros objetivos sean distintos Nuestros pies nos han llevado al mismo destino Bueno, en mi caso me han traído mis alas Pero ya me entendéis Pasar por la ciudad Hablar con los gorones Y escuchar historias sobre Daruk Me ha inspirado sobremanera He decidido honrarlo Escribiendo unos versos distintos A la antigua balada Inconclusa de mi maestro Y qué mejor lugar que cantaros Que junto a la bestia divina Que dominaba a Rudania Vale He querido escribir una canción Sobre el pasado de Daruk El elegido Esta es la historia Del bravo elegido Que aún no guiaba a Rudania Ni sabía de su destino Daruk era fuerte Más también Muy afable Allá en plena montaña Con la princesa de parte Vamos a ver Podéis contar conmigo Alteza A este viejo gorón Le sobra valentía Y además No podría negarme A defender Hyrule De cualquier amenaza Gracias Daruk Puede que se deba Al influjo de Ganon Pero últimamente Se ven más monstruos Sembrando el caos Por doquier Vos misma No deberíais salir del castillo Sin una escolta Más nutrida Qué casualidad Mi padre también quiere Que un caballero me acompañe Y uno de los candidatos Es el más diestro espadachín De todo Hyrule ¿Ese debe de ser? ¿Qué pasa? Están por todas partes Los muy carayas ¿Por quién andarán persiguiendo? Malteza Esperad un momento Menuda panta de cobardes A un gorón Como yo No le planta cara Ningún monstruo mequetrece Ven aquí Era a este pequeñín A quien buscaban Por suerte No le han hecho daño ¿Eh? Me avergüenzo de mí mismo Esos bichos siempre me han dado pavor Desde que no era más que un crío Nunca he podido remediarlo Incluso tú tienes un punto débil ¿Quién lo diría? Decidme una cosa, Alteza ¿Sí? Supongo que Segano no tomará Forma carina o algo así ¿Verdad? Bueno, ese chiste Sobraba, ¿no? Creo Se dice que incluso los elegidos Tenían a veces sus temores Bueno, ¿qué os ha parecido el canto de Daruk? Al escribir una canción Sobre el lado más amable del elegido Me siento más cerca a mi querido maestro Aún no vislumbro la letra con claridad Pero noto que se viene inspiración Para los versos inacabados Muchachote Desde ahora Te será aún más efectivo mi poder El escudo de Daruk Cuando te enfrentes a hablar Dile de mi parte A ese fantoche Que espero no volver a verlo nunca más No me van a dar más poder Simplemente El tiempo de carga De recarga Es menor Pues nada Pues ya está Falta ir al de Los Orni Y se acabó la fiesta Como que error 55,74% O sea, llevo poco más de la mitad del juego Madre mía O sea, madre mía O sea, me faltan santuarios O sea, me faltan muchísimos colos Pero madre mía Llevo más de 300 horas en este juego 300 horas De mi vida Jugando aquí 300 horas Imaginaoslas todas de golpe ¿Qué decir de la historia esta de Daruk, no? Pues, sin más Ay Ay, Dios mío Te tiene que gustar mucho Zelda, eh Para que te esté gustando esto A mí me está gustando Vamos a ver Al final En cuanto me pase esto Me van a dar la mochillo Y... Y ya está Me dan la vespa Una vespino Vale, aquí me tengo que poner lo de... La ropa de invierno Esta rara Que es de las que más me gusta La de los Orni Ah, vale Que todavía no Vale, tengo que encontrar al tipo este Tengo que encontrar al este Ay... Dios mío No sé Copurista Que es el... El... El celdero Como quien dice Con más Suscriptores de España No he visto el vídeo Lo oigo por aquí, eh Decepcionado con el segundo DLC De Breath of the Wild Tío Pero, ¿dónde está? ¿Estará abajo del todo? Ah, vale Igual está en el... En el patio este raro, ¿no? Que tenía como rebali Tenía aquí un... Una movida Es que no oigo nada No oigo nada Este tío... No sé Creo que está aquí, eh No lo sé No No, este no era O sea, la pista de vuelo esta Que salía este tío volando Estando arriba O sea, me ha parecido escucharle Pero es que, claro Ahí no Arriba no puede estar A ver, eh ¿Dónde está, tío? Ni él Ah, vale Espera Jo, vale Jo, soy tonto, tío No me... No me acordaba Tengo que señalar esto El santuario de tal Y aquí ahora me lo marca Está ahí Jo, para encontrarlo Me cago en la luz Torre de Tabantai No sé, voy directo allí Pero... Y eso Ya solo con el título Pero es que mucha gente Lo estoy diciendo O sea, el DLC O sea, ya no es una cosa De que la gente Diga, bueno Pues van a tener Un super contenido Pues como el que tuvo De Witcher 3, eh Que no lo he jugado Pero bueno Debe de ser El pedazo de DLC Que es como un juego nuevo entero Es como un juego nuevo entero Y la gente pues esperaba eso Y con este DLC Y dices Bueno, 20 euros Bueno, pues tampoco Te va a quitar de comer ¿No? Pero... No sé Es... Es... Es poquito Es muy poquito Las expectativas Estaban muy altas Pero es que tampoco Es para menos O sea, hay que exigir Que ya que este año Nos van a... A cobrar el internet De pago Y nos van a... Ahí está El internet de pago Y... DLCs por todos lados Hay que exigir Que ya que lo hacen Que ya que lo hacen Que sea de calidad Y que sea... Que merezca la pena Que no sientas que... Que has tirado el dinero Por eso ahora Cuando sean todas estas nuevas políticas Que va a haber el año que viene Que... Esos 20 euros Del internet y tal Vamos a ver como... Como lo solucionan Y como lo hacen Porque la verdad Que para hacer este DLC No sé No sé Te van a acabar dando una moto Pero... No sé No sé Eh... Os felicito por haber llegado hasta aquí Eh... Venga 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 Que he quedado Eh... Para aumentar el poder que muere En vuestro interior Superar las pruebas de complicación señaladas Eh... No perdáis el empeño Ahí están Vamos a ver De que se tarda ¿Dónde están, eh? Eh... Vale Esa es la zona de entrenamiento Esa es la zona de entrenamiento Fijo Esta de tirar con el arco Que habrá que hacer pues alguna puntuación seguro Con el arco y... Acertar algo y se... Entrar ahí Ay... ¿Tiráis mucho tiempo ahí? No me había percatado de vuestra presencia Habéis dado conmigo justo cuando Elucubraba Elucubraba ¿Quién dice eso? Eh... Con todo Me alegro de que vuestro destino Sabe de acordarse Ta 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 Mirad aquí se encuentra todos los monumentos Que se han hecho en la balada De mi maestro Me emociona poder interpretar este canto Justo donde debe hacerse Frente a los monumentos De verdad Eh... Forma parte de la balada de mi maestro Y trata sobre revalia el elegido Permitid que os lo cante Canta, canta El orgulloso elegido del viento A lomos de la gran Medosube Surca... Jue la música Surreino de aliento y de nube Y busca un mundo Busca un mudo anhelo por fortalecer El poder sagrado de su alma Eh... Las tres pruebas que el monumento le señala Acertar al dragón en un cuerno Ostras En el instante en el que lo cubra el fuego Cruzar los arcos de luz como el viento Y suspendiendo el... Suspendiendo el tiempo Acertar cuatro blancos Sin tocar el suelo Con tales pruebas se revelará el intrépido El intrépido, vale Vale Vale, está claro lo que hay que hacer Creo que sé cuáles son Eh... Voy a cumplir un sueño de mi maestro Cuando no termine parado Vale, sí A lo de siempre, ¿no? Por la adornica Venga Canto de rebalí Bueno, este está claro que es ese El este Y... Y... Este de aquí Esto ya no sé lo que es Este no sé lo que es Ya lo buscaré Y este último Tampoco sé dónde está Genial Vale, ya lo buscaré No pasa nada Este sí Este es en la zona de entrenamiento En la que, de hecho, igual Eso es Eh... La zona de entrenamiento Que está aquí Pero bueno Sin más Vamos a dejarlo por aquí, gente No me da tiempo ya grabar más He grabado como cuatro o cinco capítulos Del tirón Y mañana lo intentaré Si tengo tanto tiempo como hoy Lo intentaré grabar todo del tirón Y a ver si soy capaz de pasarme ya el DLC De Breath of the Wild Y... Antes de que acabe el año Porque estamos a día 27 Mañana es 28 Y no voy a tener más días A ver qué me da el calendario Y no voy a tener más días para grabar O sea que... Apague vámonos el domingo Bueno, gente Lo dicho Aquí lo dejamos Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente capítulo Y a tope con Rebali Que es el mejor Es el mejor de los elegidos La gente tiene asco Que no, que no Que Rebali es el mejor Por favor Nos vemos Chao Chao